En vísperas de Semana Santa, la oficina de turismo de Pérez Celedón coloca a San Gerardo de Rivas como uno de los destinos preferidos de los turistas durante estos días. Visitaciones que esperamos estos días en Pérez Celedón, más que toda una parte de San Gerardo, típico, en lo cual mucha gente aprovecha Semana Santa para subir al Chiripó, para subir y conocer esos son los diferentes atractivos del Valle del Chiripó, que hemos conocido San Gerardo, Canaán, en todos los pueblos de San Gerardo hacia abajo, y también lo que se espera es que también personas visiten otros proyectos alrededor del cantón, que es lo más normal, turismo rural comunitario, cosas por el estilo, que ellos sean los que visiten estos lugares. Y es que el número de turistas que visitaron Pérez Celedón durante los últimos meses fue importante, en especial los de nacionalidad canadiense que fueron los que predominaron. El año pasado fue más estadounidense y europeo, una parte más que todo suizo, este año ha sido más canadiense y francés, que han venido mucho acá a la región. Con el cambio de estación en los distintos países comienza la disminución de extranjeros en esta zona del país. Ya está comenzando a bajar un poco la visitación de extranjeros, ya como está cambiando el clima en sus países, también ya se están regresando. Porque, veas que, dato curioso, como te estaba hablando ahorita fuera de cámaras, de que hay canadienses que se venían para acá, para el país, estaban en una estadía de tres, cuatro meses y después se regresaron a sus países de origen. Ya estamos viendo un comportamiento más prolongado de turistas en el cantón, que es una de las cosas que hace varios tiempos se venía dando, pero no se tenía un dato exacto. El balance en el primer trimestre del año es positivo, según los datos que maneja la oficina turística, que está ubicado en el Parque Central de San Isidro del General. En teoría estamos aumentando, estamos aumentando porque antes no se tenía ni registro de cuánta gente se estaba visitando en el cantón, o más que todo que se acercara acá a la oficina. Entonces ya uno va llevando un conté de cuántas personas se van acercando, van pidiendo información. Más que ahorita Canadá, también habría otro vuelo más hacia Costa Rica, entonces están llegando más. Y a ellos les gusta mucho esta parte del país, más que todo Pérez de Salón, porque es un lugar tranquilo, es un lugar donde la gente puede estar con solo tres o cuatro meses, hay hospedaje para ellos, en lo cual ellos pueden prologar su estadía acá y dejar que pase el tema invierno en sus países. Pero sí hemos tenido una, a nivel de oficina, sí hemos tenido una mayor visitación esta temporada alta. Esta oficina estará abierta lunes, martes y miércoles de la próxima semana.